Hasta aquí tengo el valor de confesarte Que fuiste mi obsesión desde muy niño Amigos en la escuela y cómplices de todo Tú siempre la princesa de mis sueños Ahora que crecimos te confieso Por ti nació el amor sin darme cuenta Recuerdo que escribía tu nombre en mi o el mío Con tinta y a color en mis cuadernos Te juro que por ti me hice poeta Y a ti te dediqué más de un poema Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Deseo amiga mía que me puedas comprender Y espero que me llegues a querer Ahora que crecimos te confieso Por ti nació el amor sin darme cuenta Recuerdo que escribía tu nombre junto al mío Con tinta y a color en mis cuadernos Te juro que por ti me hice poeta Y a ti te dediqué más de un poema Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Deseo amiga mía que me puedas comprender Y espero que me llegues a querer Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Deseo amiga mía que me puedas comprender Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y espero que me llegues a querer Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Porque así verás lo feliz que te puedo hacer Me enamoré, me enamoré, me enamoré Quiero estar el resto de mi vida contigo, mujer Me enamoré, me enamoré, me enamoré Cada vez que sueño contigo, tengo un bello amanecer Me enamoré, me enamoré, me enamoré No sabes lo feliz que me siento cuando te puedo ver Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré